Comenzó el proceso para verificar si en Puebla es necesario o no emitir una declaratoria de alerta de género o de violencia de género. La solicitud la envió oficialmente el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica, AC, a la presidenta del Instituto Mexicano de las Mujeres. Ante ello, INMUJERES emitió la convocatoria para conformar un grupo de la sociedad civil que deberá estudiar y analizar la situación de Puebla, donde se señala que existe violación a los derechos humanos de las mujeres, ya sea por violencia feminicida o agravio comparado. Una vez que se lleve a cabo el análisis, el Instituto Nacional de las Mujeres emitirá un informe a la Secretaría de Gobernación y está al gobernador del estado, quien tendrá seis meses para aplicar acciones de combate a través de políticas públicas de no mejorar la situación. Entonces se declararía finalmente la llamada alerta de género.